Ya le voy a transmitir, ¿no? Le voy a transmitir. Yo lo voy a grabar, ¿sí? ¿Estás preparado o no? Puede que no vea donde no, ¿eh? Mejor ver que no ver. Abajo, ¿así? Un poquito de ayuda. Gracias. Muy bien. Habría que poner el wifi. ¿Está puesto? No, no está puesto. He puesto la red, el móvil, pero... ¿No tiene? Ha puesto un cartelito, un ratito de... Bueno, poné directo. Está abriendo el directo. ¿Esto es el grupo 0 de televisión? Sí. Bueno, cinco minutos. ¿El micro funciona? Sí. ¿No? ¿No? ¿No tiene nada ahora? No. ¿No tiene nada? ¿No? 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 Gracias. Bueno, aquí estábamos limpiando, queridos amigos, para que todos estén dispuestos. Gracias. Y no sé si está transmitiendo. Sí, está transmitiendo. Gracias. 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 Laura López. Laura López. Laura López. Laura López. Ha habido hace poco más de un mes. Su obra, por supuesto, sigue más viva que nunca. Y dentro del legado y su trabajo como Escuela Grupo Cero, pues nuestra labor es seguir difundiendo y transmitiendo todo lo que venimos haciendo desde hace más de 40 años en España. Hoy dedicarle, por tanto, la memoria de nuestro maestro, este acto y todo lo que es, tendrá lugar lugar en este año 2024, que va a ser para nosotros un año significativo por lo que representa para nosotros ya ese momento histórico. El título que hoy nos convoca me parece importante y necesario. Salud, trabajo y libertad. No, salud, dinero y amor. Ya conozco. Salud, trabajo y libertad. Para ello, les voy a ir compartiendo, muy buenas tardes, les voy a ir compartiendo algunas notas que he ido escribiendo y mis compañeras pues van a leer algunos poemas de Miguel Oscar Menaza y podemos cantar algunas de sus canciones. Así que acompáñennos en los próximos minutos que vamos a intentar, bueno, ver algo de esas enseñanzas que nos ha dejado el maestro. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Para que se pueda ver en imagen, nos hagamos el chiquito, pues nos vamos a ir levantando cuando nos lo reconozcan. Cuando nos lo reconozcan. Levantemos nuestro corazón. No, eso no, aquí no. Bueno, Málaga, 12 de mayo del año 2024, como digo con ustedes Elena Trujillo. Caí en un sueño del que no podía despertarme. Estaba en un funeral. Unos operarios subían un ataúd con una grúa a un nicho que estaba a una altura considerable. Desde abajo, observaba la escena, rodeada por otros, como yo, que como yo, mirábamos hacia arriba el gesto, que como unos párpados cerrándose, alojaría en un cerrado y estrecho espacio el cuerpo de un hombre. ¿De quién era aquel cuerpo? ¿Cómo podía una vida contenerse tras una estrecha lápida? Sus labios se habían cerrado para siempre. ¿Dónde quedaba su voz? Entonces, un verso acudió veloz en mi auxilio. Si es posible el poema, es posible la vida. La vida de ese hombre estaba llena de poemas. Sus enseñanzas me perseguían. Seguía hablándome, indicándome cómo viví. Ese, al que despedía, era mi maestro, pero no lo dejaba partir. Ya nos había enseñado que la vida de un creador es una vida para otros. Siempre va a estar con nosotros, porque Menaza ya es el nombre de una obra. Miguel Oscar Menaza nació en Buenos Aires en el año 1940 y también nació en Madrid en el año 1976, cuando tuvo que exiliarse para poder seguir vivo. Vivir para él era y ha sido escribir, trabajar, amar, pintar, enseñar. Los españoles tuvimos la fortuna de que esa historia personal de ese personaje le trajera hasta nosotros y fundara aquí en España, en Madrid, la Escuela de Poesía y Psicoanálisis Grupo Cero. Fue nuestra oportunidad de participar e integrar uno de los movimientos científicos culturales más importantes de los últimos tiempos. La valentía y la conjunción de dos disciplinas produjeron, en Menaza, y nos produjeron a nosotros también, un espacio que vamos a llamar realismo psíquico. En este territorio Grupo Cero, creado por Menaza, es donde nos enmarcamos nosotras, integrantes de esa escuela. Un punto geográfico que no aparece en los mapas, pero que aparece en la historia de la poesía y el psicoanálisis y tiene su propio destino. Hoy, habremos hecho los deberes. Salud, trabajo y libertad son derechos, conceptos fundamentales para un poeta. Y si cada hombre, si en cada hombre hay un poeta, y que solo con el último hombre morirá el último poeta, como decía Sigmund Freud en una de sus obras, son también fundamentos necesarios para todos. Pero sin embargo, en nuestras sociedades, salud, trabajo y libertad están en permanente peligro y hemos de ver cómo hacer frente a esos peligros. Y así, ningún Estado se ocupa de la felicidad de los ciudadanos, y he dicho felicidad, porque acaso puede ser feliz una persona enferma, puede ser feliz una persona que no consigue el dinero necesario para la vida que dice que quiere o que necesita vivir, puede ser feliz una persona que carece de libertad, me pregunto. Ante esto, no podemos adoptar una actitud de espera y decir, bueno, que otro se ocupe o que otro responda. Nadie habrá de ocuparse de eso por nosotros. Estos términos fundamentales, lamentablemente, se han pervertido. Hoy nos dicen que se están ocupando de nuestra salud y de nuestro bienestar, pero han privatizado la salud. Han privatizado la educación. Todos son formalismos, burocracia, corrupción y obstáculos para el buen desarrollo del trabajo de los maestros, de los médicos, que son los verdaderos héroes, los trabajadores, que son los que modifican la naturaleza y nos la ofrecen para vivir mejor. En otros tiempos, los médicos y los maestros eran respetados y eran los lugares en los cuales se tomaba ejemplo y de que uno se servía para los consejos. Hoy en día se maltrata, se llega a agredir a médicos y profesionales y las propias administraciones degradan y dificultan su trabajo. Hay algunos aspectos de lo que voy a decir que pueden resultar desagradables en una ciudad como esta, tan bonita, que no sale, hay sol, hay palmeras, hay pajaritos, y uno dice, pero si esto está chupado, si esto es el paraíso. Pero eso es lo que parece. Luego uno barra un poco y ve que en ese paraíso, como en muchos otros paraísos o lugares, hay muchos problemas, hay muchas circunstancias sociales y personales que no brillan, por eso que son derechos para todos nosotros y que en muchos casos somos carne de cañón para el aprovechamiento de otros. La labor de un poeta, y nuestro maestro fue un buen ejemplo de ello, es denunciar esas situaciones, pese a que el que denuncia no va a ser avanzado por los que ostentan el poder, que son los que ostentan también las injusticias. Hoy te dicen salud, pero te venden medicamentos o tratamientos que no necesitas, pero que le generan beneficios a ciertos laboratorios o a ciertas empresas que además son las dueñas de los centros de salud y de los hospitales. O te ponen vacunas que no se saben los efectos que tienen o que anuncian que tienen un montón de efectos, pero te las ponen y luego no se ocupan de la responsabilidad, de los efectos que ellos puedan tener en las personas. Te dicen educación, pero no te dejan conocer la cultura y además tampoco practicarla, no vaya a ser un revolucionario. Es un lujo solo la clase de unos pocos. Y sé lo que digo. Son empresas las que gestionan los hospitales, son empresas las que gestionan los centros culturales, los colegios. Evidentemente las empresas responden a intereses monetarios de los dueños de las empresas y no responden al interés de las personas que integran esos espacios. Cada día es más difícil y está menos valorado hacer bien tu trabajo. Muchos tienen que emigrar para vivir dignamente porque aquí no te pagan un salario justo. Hay muchísimos profesionales altamente cualificados. Venimos, claro, hace 40 años después de una dictadura, que también hubo gente muy valiosa en ese periodo, pero venimos de 40 años donde, bueno, personas de una clase social media o baja pudieron acceder a títulos universitarios, la mujer pudo acceder a la universidad. Es decir, hubo una cualificación profesional en muchísimas personas, en muchísimos artistas. En España tenemos artistas muy, muy, muy capacitados que sin embargo en los últimos años ven cómo no pueden desarrollar sus carreras profesionales porque no les pagan lo que corresponde, porque les pagan lo mismo que a cualquier persona cuando ellos llevan toda la vida formándose, invirtiendo en su formación y la única manera de poder desarrollar dignamente su trabajo y ser considerados es irse a otro país, es decir, ser un exiliado. En otro país serás un artista, pero eres un artista extranjero. Por tanto, tampoco vas a tener el reconocimiento que tendría que darte un país que te ha educado y que ha invertido en ti, que tendría que saber valorarte y tomar el valor que eso representa. Entonces, cosas que no se entienden, pero que tenemos que darnos cuenta de que existen para que puedan ser modificadas. Como digo, hay una entrevista que se realizó en el año 2019 al doctor Miguel Oscar Menaza cuando se conmemoraba no sé qué cifra de su exilio. Él decía, bueno, conmemorar algo que es desgraciado, pues es un poco raro. Pero él sabía darle la vuelta también a los sucesos de la vida. Trajo una frase que un gran poeta, Luis Alberto Ponzo, si no me equivoco con el nombre, ya fallecido, falleció con 100 años, ese poeta que le dijo Miguel Oscar Menaza ha producido su gran obra poética, sobre todo en Madrid, después de su exilio, y casi que ese exilio generó esa obra poética. Entonces, el doctor Bromeando, de esas graves circunstancias, de que era un médico psicoanalista y un poeta encumbrado en su país, tenía una situación profesional y social muy valorada, él decía, bueno, tomando las palabras de ese gran poeta, debo dar las gracias a los que me obligaron a exiliar, y gracias a ellos he sido el gran poeta que he sido, porque la mayoría de su obra poética la ha publicado y realizado en España. Esa forma de darle la vuelta a la tortilla de lo que para otros fue una desgracia, que no pudieron levantar cabeza tras la misma, y que toda la vida vivieron con la desgracia de la depresión por lo perdido, el doctor Menaza, ese gran psicoanalista, pues hizo de esa desgracia, pues, otra cosa. Es decir, que él siguió adelante con su proyecto, fundó su hotel aquí, produjo su obra aquí y denunció, denunció y denunció, pese a que a ello no le deparó premios o reconocimiento social, que una personalidad como la de este hombre tendría que haber tenido en vida, o al menos en su fallecimiento. Entonces, bueno, la historia pondrá esas cosas en su sitio, pero él nos mostró cómo, en ese ejemplo de vivir, uno no tiene que transigir en las cosas que son justas, porque si no, no se puede acceder a la poesía. Yo diría que trabajo, salud y libertad podrían ser un título de un panfleto. En otras épocas, de más crispación social o de más necesidad y desesperación de las personas, porque hoy vivimos un poco anestesiados, la gente tenía una necesidad de luchar por la comida, por los derechos, por vivir, porque te mataban, ¿no? Hoy nos matan de otra manera. Y parecería un panfleto, que uno va... No es un panfleto, pero sí tienen que ser lemas necesarios que no pueden ponértelo en un anuncio de agua y decirte disfruta de la libertad. Eso no es la libertad, comprar una agua u otra. La libertad o la salud no es beberte una bebida, no, eso no es la salud. La salud es que las personas que están enfermas tengan el tratamiento indicado y los derechos a acceder a ese tratamiento y que otros no se beneficien económicamente de que tú seas un enfermo y con ellos, ellos hagan su negocio, ¿no? Es decir, que tiene que ser como viene en los derechos de la humanidad, que los estados deben velar porque los ciudadanos tengamos satisfechos nuestros derechos y que otras personas no se enriquezcan con ellos, cosa que no ocurre. Entonces, antes las personas estaban dispuestas a poner su vida, su cuerpo para defender ciertas cosas, a pesar de que ellos tal vez no iban a poder ser los benefactores de esos logros conseguidos, pero sabían que con su cuerpo, con su vida, en esa lucha, iban a ser otros, sus hijos, o los que representan nuestros hijos, es decir, el futuro, iba a poder gozar de mejores condiciones de vida. Eso no lo podemos olvidar. Hoy, la victoria, ¿no?, parece que es una cosa de los poderosos. Los poderosos tienen en su poder las armas de restricción masiva, tienen en su poder los medios de comunicación mayoritarios, tienen en su poder, bueno, la capacidad de llegar a muchísimas personas, cosa que es, ¿no?, en cuanto compartimos un poco en Facebook una cosa, Facebook nos bloquea porque dice que eso es spam. Entonces, está muy limitada la capacidad que las personas o las pequeñas agrupaciones podamos tener a la hora de difundir ideas o difundir el trabajo que realizamos incluso en amigos científicos, ¿no? Entonces, parece que la victoria se la entregamos o nos toca ver cómo es para otros. La mayoría de nosotros, no en el grupo cero, yo diría, y no muchos otros que comparten pensamientos o ideas equivalentes en otros lugares del mundo, por supuesto, la mayoría se conforma con quedarse en casa, con su casita, con su comida, con un poquito de radio de sol, con un poquito de alegría, con comprarse un trapito de vez en cuando, pero es cierto, se vive un poco torcido, se vive un poco intoxicado porque, la verdad, que nos prenden alimentos que nos dicen que están intoxicados de toxinas, de pesticidas, que te obligan en tu país a que cumplan los agricultores unas ciertas normas, pero luego importan productos de otros países que no cumplen esas normas y que además están a bajo precio, es decir, que todo son cosas injustas, ¿no? Que nos dificultan más lo que tendría que ser un derecho. Si tenemos un conocimiento científico de que hay un alimento que produce enfermedad, pues no habría que consumir ese alimento, evidentemente. O si hay un medicamento que produce unos efectos que peoran la salud de las personas, en lugar de mejorarlas, no tendría que venderse ese medicamento. Cosas lógicas y normales. Sin embargo, hoy es un día feliz. Estoy en Málaga, mi tierra. No puedo estar todas las veces que me gustaría que resido en Madrid y tengo que trabajar porque ningún rayo divino me baja los billetes del cielo para que yo haga la vida que quiero. Como todas nosotras somos trabajadores y que además con ese trabajo sostenemos nuestra actividad cultural y nuestra formación. Tampoco quiero amargarle la fiesta a ustedes y decirle que la vida no es tan de color de rosa. Bueno, somos seres afortunados con respecto a otros seres que están en peores condiciones. Pero sí lo que quiero es que uno se despierte y deje de estar consumiendo de alguna manera a todas esas informaciones que te hacen dar, no me sale la palabra, que te anestesian, que te pongan una cajita y te dicen ¡ay qué bonito que es todo! Y vamos todo así como borregos, pero que no te permiten tener unos criterios personales, una propia manera de pensar, que eso también es un derecho y una dignidad del ser humano, que uno pueda juntar pensamientos y construir sus propias maneras de pensar y sus propios criterios a la hora de hacer su propia vida. Menasa nos enseñó, o habló por mí, él habló para el futuro, algunos tomamos algunas de sus enseñanzas y otros las van a tomar más adelante, él sabía que alguien va a escuchar, que con el poder de la escritura, porque las palabras se las lleva el viento, pero la escritura no es tan fácil que la destruya, alguien leerá. Entonces él sabía que alguien va a poner en acción alguna de sus enseñanzas en algún momento, cuando el ser humano esté preparado, alguien va a tomar, como nosotros hemos hecho de otros antes. Solo si alguien cree que podremos, algún día podremos. Si nadie nos cree posible de tener esa inteligencia o de tomar a cabo esa acción, pues no nos va a enseñar eso. Él nos ha mostrado esa generosidad del maestro, que tiene que transmitirnos con la idea de que podremos. Necesitamos paz en nuestras almas, esas almas castigadas por el sentimiento de culpa inconsciente, porque la culpabilidad consciente está chupada. Yo cometo un pecadillo, robo algo y yo digo, no está bien, un poco no se siente mal. Pero el sentimiento de culpabilidad inconsciente es algo que no se siente conscientemente, repito, pero es algo que daña a la salud y a la vida de las personas y es algo que investiga el psicoanálisis. Que trabajamos en nuestras consultas con las personas porque produce efectos devastadores y dramas en las personas. Por un lado, por la perversidad que vemos que se pasea por las calles, que una vez que se determina que hay ciertos procesos, ciertos comportamientos que son antisociales, que son insalubres, que dañan a los más jóvenes o que dañan a otras personas y ya está determinado que esos comportamientos tienen que ser erradicados, que tenemos que renunciar a ellos porque nos perjudican, son perversiones, fijaciones. Todos somos perversos polimorfos en nuestro desarrollo, pero en la educación y en el encuentro con el amor hacia los otros vamos moldeando nuestros comportamientos y por tanto vamos renunciando a esos comportamientos perversos en pro de otros sociales y que permiten a la humanidad progresar. Hoy en día se normaliza la enfermedad, se normaliza no modificar ciertos comportamientos, se normaliza la pedofilia, se normaliza el maltrato, se normalizan comportamientos que no los podemos tolerar por perjudiciales y porque además suponen un retraso en la evolución de la sociedad y de la humanidad. Lo que vivimos, como digo, que si a todos vivimos muy bien, ha sido porque otros antes que nosotros han trabajado y han conseguido que gocemos de lo que gozamos. Si no los cuidamos, perdemos todo eso. Entonces no podemos presumir de nuestras torceduras o de nuestras perversiones o de nuestros vicios. Tienen que ser condenados si no son eliminados o erradicados. Si uno presume de eso, tendría que ser perseguido. Hoy en día se da premios a personas que verdaderamente no son ejemplos para la sociedad. Se da premios a personas corruptas o a personas que de alguna manera le chupan el trasero a otros, pero que no son un ejemplo para los demás. Por lo tanto, tenemos que denunciar también que esos espacios que tendrían que ser un ejemplo para otros no lo estén siendo. Yo sé que cuando salga va a haber ahí una policía que me va a detener por estas cosas que digo en un espacio público municipal. Pero yo también sé que también hay un reconocimiento y la necesidad de que alguien diga eso que todos pensamos. Porque aunque somos todos un poco torcidos, también necesitamos que alguien nos diga un camino para enderezarnos. Porque derecho se vive mejor. Con el alma tranquila se vive mejor. Sin necesidad de castigarse y buscando un camino para cada uno donde el goce esté permitido y sea saludable, se vive mejor. Entonces también en cada uno de nosotros, ese discurso que nos tira un poquito de la oreja, pero que nos enseña un camino posible, también es alentado. Entonces hay que dejar el miedo atrás. Esta vez el poeta tiene claramente odio en su mirada. En su mirada tiene ejércitos. Hombres, mujeres, millones de palabras en cualquier dirección, fuera de toda enciclopedia. De noche, tumultuosas estrellas como ideas se fragmentan por ser. Los sentimientos quedan arrinconados, maltrechos. Todo es grandeza. Puma, el poeta de la noche, descifro mi propio epitacio. Murió porque murió. Era una alondra. Vestigios de una raza. Fue la piedra y el viento. Sonora voz, arpegios del humano entre los soles. Es un fragmento de murmuraciones del poeta. Alguien allá nos espera. Todo por venir. Piedra sobre piedra para proteger a nuestros niños. Y les deje crecer sin enfermedad, sin odio. Madres, mujeres, que además de cumplir su milenaria función, también puedan ocupar un lugar en el mundo, construir sus propias vidas. Miguel Oscar Menaza se sitúa ya entre los grandes hombres que han dejado una huella imborrable en la cultura, creador de nuevas realidades. Un artista que no solo ha creado poemas, cuadros o guiones de película, Menaza también ha creado personas. Ha fabricado mujeres trabajadoras, soldados de la poesía y el psicoanálisis, militantes de una cultura para todos. La libertad nos dijo antes, Menaza, dice, la libertad era antes de toda cultura. Algo de libertad perdimos para acceder a la cultura y a los beneficios que evidentemente nos trae la convivencia con los otros. Nos enseñó a susurrar en lugar de gritar por ahí para que no se entendiera. Pero el movimiento, si no moviliza algo en nosotros, no existe, es masturbación. El movimiento también es que algo se tiene que transformar en nosotros y mostrar que algo hemos aprendido. Yo también fui un animal salvaje, sin más ley que la pasión o la quietud. ¿Y quién no? La muerte casi me engaña. El psicoanálisis me puso en los caminos del trabajo, del compañerismo, el verdadero lenguaje del amor. Alguien nos ha ayudado a llegar hasta aquí. Solo no hemos podido. Ahora tenemos que seguir. La poesía es un bien de toda la humanidad, pero la tenemos que usar. Si está en las bibliotecas y no las leemos, no sirve. Las drogas, el alcohol, los medicamentos, o las malas compañías, se ocuparán de nosotros si nosotros no sabemos elegir bien. Esos elementos gozan de mejor y mayor publicidad que la cultura, que la poesía, que el psicoanálisis. Se lucran más con la degradación humana que con el desarrollo y el aprendizaje de las personas. La felicidad del ciudadano reside en la libertad del trabajo, en la libertad de la escritura, y la libertad del sexo. Y eso no te lo puede dar ningún estado. Sin salud mental, es muy difícil liberarse y ponerse a trabajar o amar a los otros. Las enfermedades mentales alteran la relación con uno mismo y con los demás. Se proyecta, proyectamos, cuando estamos enfermos, los demás, cosas que tienen que ver con nuestra vida inconsciente, con nuestras perversiones, con nuestros problemas. Lo ponemos en los otros. La sexualidad reprimida produce efectos fatales sobre las personas. La mayor de las tristezas, por ejemplo, la depresión que lleva al suicidio o a graves enfermedades orgánicas, es decir, a la muerte. Los errores que no se corrigen, porque todos cometemos errores, pero hay que corregirlos. Si no nos corregimos, los errores producen deformidad en nosotros, pero también en los más jóvenes, porque conforme uno crece, los más jóvenes están ahí detrás de nosotros y reciben todos nuestros errores. Hay que corregirlos. Lo que era fértil se vuelve infecundo si uno no hace las cosas bien. Sin belleza, se preguntan sin belleza quién va a querer vivir. Solo la poesía puede salvarnos de nuestras propias tantas. Vamos a que nos salve un poquito la poesía. Poema del Buen Vivir Nunca te dejes llevar por torpes sentimientos. No ames demasiado el puro amor del alba, ni bebas demasiado del néctar de los labios, ni mires demasiada televisión por las noches, ni vayas a la guerra, ni mates por la espalda. No te dejes coger por la miseria de los ricos, ni por las ambiciones de los pobres. Tú, tranquilo, hombre, que no pasa nada. No te dejes engañar por el amor de una mujer, ni mucho menos por el amor de un hombre. Lo mejor de todo es no servirle a nadie y trabajar duro por las dudas alguien te sirva a ti. Y después, si todo lo bueno no te alcanza, escribe versos de costado sin caer en el abismo, sin derramarte en lágrimas, sin morir en el final, sin abrirte, sin llamar la atención. Un solo verso fuerte que desgarre las fibras de las letras, que a ti te pase por encima más allá de su carne. después descansa, toca la lira y canta en el extranjero. Así, cuando ya nadie pueda comprenderte, serás eternamente libre, abierto a la belleza. Llegó la poesía y me dijo un sí o bien un no me hicieron abrir nuevos caminos, abandonar caminos. Hasta que topé una noche con la poesía me la pasaba volando de un lado para otro según el capricho de mis tiernas amadas que del amor solo sabían hacer el amor. La poesía me dijo con solvencia para vivir un hombre no necesita volar menos aún de un lado para otro tras su amada. Un hombre debe tener los pies a la altura de los pies, el alma al alcance de una breve caricia, el sol sobre la tierra a la hora del sol, el cuerpo y la palabra cual ríos disponibles y a la noche algún sueño, una historia de amor. Un hombre tiene todas sus esperanzas en el hombre, un hombre tiene como bandera la libertad, le da agua al sediento y lucha por un trozo de pan y ama, hace como que ama pero no sabe amar. Un hombre dijo la poesía con severidad, un hombre sabe que morirá y no le importa, sabe que muere cuando escribe y sin embargo escribe, sabe que cada amor le mata y sin embargo se enamora. Un hombre le dije, ambición a volar y aunque no pueda no le importa, ambición a volar, ama la ilusión de volar, sentir en ese instante que algún día un hombre, poesía, es capaz de matar, es capaz de comerse el corazón amado, quitarse de la boca con asco un beso de amor y amar de sus cautivos amantes el dinero. También, una tarde cualquiera, un hombre se deja acariciar por una brisa, un aire, un sentimiento lo golpea en el pecho y el pobre hombre cayendo se enamora y hace como si tuviera sangre en las venas y asalta y corre y se acaricia con frenesí y quiere entregarse totalmente por amor y ahí viene la policía y lo encarcela. ¿Me sigues, poesía? Del hombre hablamos. Es capaz de morir por ideales falsos, capaz de hacer la guerra por casi nada, dejar morir su otra mitad en silencio. Se mete en el centro del volcán y lo desafía. Quiere atravesar los océanos con su cuerpo, tocar la inmensidad, el cielo con sus versos, agujerear el vientre de la montaña, la piedra. El hombre quiere llegar con sus latidos al centro desconocido de la tierra, a la vida íntima de todos sus amantes, quiere llegar al corazón de las cosas. Y se enamora, poesía, y se pudre como una flor al sol cuando alguien se muere o la abandona. de la tierra. Así es. Voy a cantar, buenas tardes, voy a cantar un poema de Miguel de la penaza que se llama Un hombre solitario no es un hombre. Un hombre solitario no es un hombre pero un hombre que construye semejante soledad, semejante fuerza y palabras unas contra otras, aquí habrás en medio de las cumbres y todavía más. No es un hombre solitario, un hombre que se deja llevar por sus palabras no puede ser embalsamado. Un hombre que canta desesperadamente el porvenir, un brújula atascada en una elección siempre diferente, no tiene norte. no hay altura que sobrepase mis últimas palabras. Escribo y lo sé, el viento me llevará lejos de mí. Al viento que el amigo se da en algún campo de batalla y en una tarde esplendida morirá por mí. Me esfuerzo a comprender y el hombre es inasible. Se pudre y no se pudre, muere y canta a la vez. Se deja volar y para caer pesadamente con la tajusana en el vértigo de luz en un hombre un perfume una música a punto de olvidarse. Abro la boca y en un bosque es un hiberna sal más frío profundamente tu cuerpo y salto por los aires. hombre aves minúscula y grandiosa un vuelo tembloroso de luna timón un vuelo tembloroso de luna y en un timón Todas Estamos hablando de felicidad No, de libertad Trabajo, salud y libertad Trabajo, salud y libertad Pero no, esa es Esa es Esa es Bien Vamos a ver La poesía es hiponésica de felicidad, ¿no? Fui un hombre amante de la libertad Y otro en duros días por fin Después cayeron sobre mí La guerra y sus estragos La libertad se fue poniendo un negra entre mis brazos Aquel bello rostro de los recuerdos Su rostro se evaporó lentamente en los ojos de la muerte Grito desesperados Grito desesperados Sanguendo a borbotones Llamándola por última vez Y en los ojos de las luciịa Y ella ya la dejura La paga inalcanzable de cielo El cielo Orden a matar A matar La libertad seguía volando libremente Y volando se hablaba de ya en otros mundos Y volando había un reino más allá del cielo Donde la libertad entre soles de galaxias superviores Reinaba siempre intangible y serena La vida de los hombres Para vivir, para vivir fue necesario Llegarse la cabeza y el alma de ilusiones Para vivir, para vivir fue necesario Dejar de vivir De un ser despedazado hicimos escritura Una escritura humbrienta de porvenir En libertad a los cuatro vientos Amor, rojo y vivaz Entre las letras Una escritura desesperada, desenfrenada Buscadora de amor, de libertad y humanidad Todo lo que no existe Silencio Silencio Era lo único que pedían Gritar Fue el único deseo Gritando, acudeciendo Para no morir Recordando, olvidando todo Para no morir Levantando, agachando la cabeza Para no morir Quise volar Quise volar como los pájaros Reunir como las bestias Quise ser dios y me moría de hombre Con los hambrientos Quise ser millones Y lloraba con los desesperados Porque lloraba en su recuerdo Como del hombre Inolvidable La alegría me ganó los huesos Cuando le opuse mi primer beso a la muerte Querida muerte Querida muerte Querida muerte A tu pesar A mi pesar La vida continúa La vida continúa Después de la catástrofe Escribo besos y hago el amor Porque el amor también hace la guerra Creciendo contra todo Amisionando todo Por lo que produjo Te estoy poniendo A las rugías electrónicas Motores supersónicos A mi cantor A mi cantor Mi cantor Mi cantor Mi cantor Mi cantor Mi cantor Y creciendo hice versos Y mis versos creciendo fueron mi vida Y creciendo mis versos Y mis versos creciendo fueron mi vida Mi vida, mi vida, mi vida Mi vida El amor existe y la libertad Muchas gracias Como vemos el trabajo es un verdadero don Con el trabajo se puede modificar la naturaleza Se puede modificar la vida del hombre Se pueden modificar los sueños del hombre Se pueden modificar los sentimientos del hombre Y evidentemente sin trabajo no sería posible ninguno de los actos humanos Tampoco hay amor posible sin trabajo El amor sin trabajo se acaba a los cuatro días Decía Menaza en una de sus entrevistas Hay que hacer un trabajo para mantener las expectativas amorosas Hay que hacer un trabajo para graduarse en algo de verdad Para tener algún conocimiento Hay que hacer un trabajo También en la amistad La sociedad actual La burguesía en concreto Se caracteriza por ocultar el trabajo ¿Por qué? Porque si denuncia el trabajo Tiene que denunciar la explotación Y la alienación que produce el trabajo en la sociedad burguesa Por eso que todo es un problema de mercado y de precio Donde el producto solo se nos aparece como producto de un trabajo Cuando se nos rompe Se te rompe el vaso Y dices ¡Qué mal hecho está este vaso! Pero si no se te rompe Tú ves el vaso Y es normal Es como si el vaso hubiera estado siempre ahí Y nadie se hubiera ocupado de hacerlo Y han intervenido muchas personas Para que ese producto llegue hasta ti Y cumpla su función ¿No? Entonces ¿Por qué está negado ese trabajo? Además Tampoco se considera el trabajo que hace un psicoanalista Aquí estamos cuatro psicoanalistas Que además somos poetas Que además somos otras cosas ¿No? El trabajo intelectual está muy infravadorado ¿No? Y denostado Normalmente el paciente dice ¡Ah! Pero mira que qué ocurrencia tiene el psicoanalista ¿Cómo se le ha ocurrido decir eso? No El psicoanalista está ahí trabajando para usted Y escuchando todo lo que usted le dice Y cuando usted le dará los elementos Que puede interpretar Era un fruto de un trabajo Ha parado su vida Todos sus amores Para estar ahí escuchándole a usted Por tanto Es un trabajo Y por eso uno le tiene que pagar a esa persona Que es un trabajador Una sociedad justa No se conoce No se sabe lo que es Pero sabemos lo que es una sociedad injusta Eso es donde vivimos Nadie recibe los honores de trabajo Nadie recibe ni siquiera el dinero que cuesta su trabajo Porque sabemos que el dinero es tiempo La gente cree que sirve para comprarse corbatas o zapatos Pero no Lo que uno recibe cuando trabaja el dinero Y con ese dinero compras tiempo Para tu amor Para tu goce Para tu salud incluso Como hemos dicho Porque si uno no tiene dinero Tampoco puedes acceder a la salud Cuando se jubilen Decía Menaza Se van a dar cuenta De que vivimos en una sociedad injusta Una persona que vivía Con 1200 euros mensuales Después tiene que vivir Con 400 euros mensuales Y va a ver como La vida No es lo mismo La sociedad que vivimos Es injusta El grado de libertad En el hombre Es mínimo Y el pequeño grado de libertad Que consigue Lo consigue sometiéndose Entregando libertad Cuando tuvo que encontrarse con otro hombre Y dijeron A ver Vamos a juntarnos Y hacemos un puente Y así podemos pasar a ese otro lado Ahí se acabó la libertad Ahí tengo que establecer un pacto con el otro Y acordar Bueno Hay cosas que yo no puedo hacer Y hay cosas que tú no puedes hacer Para que hagamos esa otra El único grado de libertad que existe Es la libertad sexual Trátese de las relaciones sexuales concretas O trátese de la creación Y para tener ese grado de libertad Dice Menaza Tengo que tener el edipo El complejo edipo constituido La castración Para adquirir esa libertad sexual Del sexo corriente y común No puedo ser un enfermo mental Algo tengo que tener resuelto De esa sexualidad Que es infantil Que es primitiva Pero que luego tiene Que modalizarse Para acceder a una sexualidad Del adulto Para adquirir la libertad De creación Que crear Que ser un artista Ser un poeta Como decía Freud En unos párrafos anteriores Todos tenemos esa capacidad Pero lleva un trabajo Y también lleva un coste Para tener esa libertad de creación Porque escribir lo que yo digo Un poema Si no creo algo nuevo No es un poema No es una creación Yo pinto así Pero si no creo algo nuevo Que no existía antes en el mundo No es una creación Entonces para tener esa libertad Tengo que someterme a un montón De variables Mecanismos históricos Mecanismos ideológicos Mecanismos psíquicos Y además Encontrarme con una materia prima Y trabajarla Y si no Es muy difícil No es cuestión solo De escribir un poema Si lo digo Como ya lo dijeron otros No sirve Tengo que decir algo Que no dijo nadie Y si digo algo Que dijo alguien Y lo tengo que decir mejor Y si no No sirve Menaza dice Que hay algo incontrolable En todo aquello Que es importante Para el ser humano En la poesía También hay algo incontrolable Los poetas Que quieren controlar La poesía Son muy malos poetas Y hay muchos poetas Que controlan la poesía Es decir Que controlan lo que escriben Pero no son poetas Son periodistas Periodistas Los grandes poetas No controlan lo que escriben Ni tienen inspiración El sexo Es lo verdaderamente inconsciente En el hombre Porque depende de la palabra Todo aquello Que dependa de la palabra En el hombre Es inconsciente Es decir Que no es que esté oculto Sino que el hombre No lo maneja Todo lo sexual Actúa en el hombre De manera inconsciente Es decir Que nada de lo que La palabra toque Es consciente Para el hombre La gente Cree que habla Porque determina hablar La gente Cree que decide Porque Pero Decide nuestros procesos Inconscientes La ideología Es inconsciente Por eso Que grandes revolucionarios Traicionaron La revolución Y por eso Que grandes protectores De las sociedades civiles Fueron después Revolucionarios Porque la ideología Actúa de manera Inconsciente La ideología No es Como pienso Sino Como vivo Como actúo Ahí se ve Como piensas En el como actúo En el como vivo Se diferencia Se ve Que ideología Tengo Es decir Que para saber Que ideología Tiene fulano O mengano Necesito un estudio Necesito que el sujeto Hable Necesito que el sujeto Diga Necesito que el sujeto Actúe Saint John Perce Un poeta Que cuando recibe El premio Nobel Lo expresa claramente Dice Poesía Y ciencia Deben estar unidas Porque así como La poesía La ciencia Devela Los misterios Para el hombre Levanta La venda De los ojos Del hombre Y si no No es una ciencia El lector Transforma La realidad Que lee Y el psicoanálisis Viene a agregar Algo más Que en la lectura No solo se transforma En la realidad Sino que además El lector Se transforma En lo que lee El psicoanalista Que no se transforma A través de su trabajo A través de los años A través de las interpretaciones No está haciendo psicoanálisis Pero el político Que no se transforma En su acción política Tampoco está haciendo política Y el médico Que no se transforma Después de la operación Número 514 Tampoco está haciendo medicina Una persona Más o menos sana Cuando ama a alguien Si es que puede amar Cuando ama a alguien Es para verlo en libertad Menaza le decía a las parejas Usted conoció a esa señorita Cuando era libre Ella tenía amigos Se ponía esa ropa Tenía esos pensamientos Y ahora que usted la ama Quiere que deje de estar Con esos amigos De hacer esas cosas De vestirse de esa manera Es decir La transforma en su esclava Le quita la libertad Pero por tanto No la ama Cuando uno ama a alguien No lo quiere esclavizar Lo ama en lo que es En lo que esa persona es Como persona Entonces eso no es amor Y traigo un verso Del libro al sur de Europa Que es maravilloso Y que dice Si me aman Me rompen Soy un diamante En libertad Solo brillo En el aire De nadie Para nadie Y el brillo Será eterno Adelante En una sociedad justa El trabajo Es un don Este es del libro La maestría y yo De Miguel Oscar Menaza Y este es el verso Donde intentaré dejaros La enseñanza La enseñanza Más necesaria En una sociedad justa El trabajo Es un don Una alegría Un bien Humano propiamente Con el cual Con el cual Se puede modificar Lo natural La vida Los enjambres De sueños El sol Con el trabajo El hombre Pudo volar Sin alas Navegar por los mares Sin conocer el mar Del árbol Estupefacto De sorpresa Ante el hombre Pudo el trabajo Arrancae una silla Y de la piedra Las señales Que forjan El porvenir Del hombre Su casa Sus monumentos Su propia lápida Quiero que siempre Llevéis A vuestro lado La gubia La garlopa El martillo Y la hoz Esas frases Que servirán Hasta el final Para animar Para animar Las asperezas De la muerte Y si alguien Nos preguntara Para qué Tanto Para qué Tanta pasión Puesta en el trabajo Vosotros Responderéis Con celeridad Para nada Trabajamos Para vivir La vida Trabajamos Para que El humano mundo Haya geniales De que nosotros Estuvimos Creando Y trabajando Tal vez En este mundo Que hicimos Un trabajo Para vivir Para amar Para congelar La propia Mirada De la muerte Hicimos Un trabajo Y escribimos Un verso Balbucear Balbucear Cuando ya Aquí no queda Otro camino Balbucear Aunque poco De a poco Ir diciendo Primero Una palabra Solitaria Después de la palabra Vendrá el recuerdo Y las palabras Del recuerdo Que nos recuerden La palabra Temblando Llorando Llenos de miedo No dejar de decir Me fui cayendo Y por una artimaña Del destino Me veía caer A veces Iba cayendo Como la nieve Lentamente Más que caer El verdadero juego Era volar A veces Volar Era caerse Violentamente Contra nada Contra la tierra Contra una mujer Bestia condenada A morir Atravesada El alma Fui libre Todo Lo que quise De tanta libertad Me fui llenando Las manos Los ojos De violentas Miserias La soledad El silencio Alguna tarde Morirás Muerto yo Los miraba Entontecido Sin comprender Envolvieron 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 Mi cuerpo Con delicadas Prendas Como nunca Nadie Me había visto Y se gritaban Unos a otros La libertad Vivía en él La libertad Amos tú Hay un poema de menaza Que se llama Después Nacía la libertad Vamos a ver Pues nacía la libertad Y me encadenaron Y así durante cinco siglos Me tuvieron Vivo Y encadenado Y me dieron algo de comer Alguna lágrima para llorar Por lo perdido Libertad 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 Y nadie se movía Libertad 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 Así amor Nos liberó Y escalló La guerra Comisandada Que me daban Y son esas lágrimas Y me di cuenta Que mi libertad Solo me di A un eslabón Un ruido Me separaba D'otro ruido Una cadena Mataba Otra cadena Y a hombres Como yo Libertad 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 Si nadie se movía Libertad 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 Así amor Nos desapareció, así fuimos teniendo los nombres del dolor y la rabia, así por el único camino para sobrevivir. Fuimos poetas, fuimos poetas, libertad, libertad, libertad y fuimos poetas. Fuimos poetas, fuimos poetas. Amigos que apelazan. ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? Que no quiero volver. Y si quisiera mi ciudad, la roca partiría su corazón. ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán? Me escribirán postales Don Juan Escán, donde el progreso se come en los paisajes. Escribirán, acaso, grandes poemas para que resuenen en mi locura las palabras de la alegría. ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán? ¿Serán capaces de leer mis versos? Me olvidarán entre los desaparecidos. Me darán un lugar álbum entre los muertos. ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán? ¿Qué harán conmigo? Soy el muerto que escribe, el muerto que no vuelve, el peor de los muertos. ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo que no quiero volver? Voy para la hora de la noche universal, vengo de un sur soñado que ya no existe, no tengo patria. Ni a la región ni yo sé, ¿qué harán con mis amores de locura? ¿Cómo apagarán el incendio de mi cantón? ¿A quién le pedirán que condené tanta libertad? ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo que no quiero volver? Tengo vicios sencillos, quiero quedarme en mi casa, en Madrid. En mis amores, en mis amores, en mis amores. ¿Qué harán conmigo que no quiero volver? Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Muchísimas gracias. Mañana tenemos dos actos. A las 10 de la mañana, para los madrugadores y los que se despiertan con el fresco en Málaga, en la biblioteca municipal de Avenida de Europa, traemos a esta magnífica poeta Norma Menaza. Menaza, que nos va a hacer un recital gratuito, por supuesto, 10 de la mañana, Avenida de Europa, y a la tarde en el Museo Rebello de Toro. Como siempre. Como siempre, ahí que nos recibís siempre súper bien, vamos a cantar canciones de Menaza en la voz de Clemos Luniz, yo cantaré tangos también y seguro que tenemos algún poema en la voz de nuestras compañeras de Menaza, así que vamos a disfrutar mañana aún de dos citas a las 10 de la mañana y a las 6 y media de la tarde. Así que todavía no nos vamos. Muchísimas gracias.